Bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente en el Brasileira en esta jornada 37 porque el Sao Paulo visitaba a Botafogo ahí en el estadio olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro y lamentablemente pues cayeron derrotados por 1 a 0. No empezaron de la mejor forma porque fue expulsado en este caso pues el lateral izquierdo Reinaldo en el minuto 30 ya luego tuvieron que hacer algunos cambios y encima llegó el gol de Babi Matthews en Botafogo y encima en los minutos finales Luciano que tuvo la oportunidad de empatar desde el punto de penalti pues lo falló así que perdió en este caso Sao Paulo y un Robert Arboleda el cual fue titular y disputó el encuentro completo. Así que bien que haya tenido la regularidad que haya tenido la continuidad Robert Arboleda que ha sido titular y ha disputado los 90 minutos pues en los últimos 6 encuentros y eso va a ser como digo muy pero que muy importante para los partidos de marzo. Más partidos ahora nos marchamos al empate a 1 en Liga MX jornada 7 entre Pachuca y Chivas de Guadalajara donde un Romario Ibarra lamentablemente pues no fue convocado para este encuentro así que bueno un poco mal diría porque tampoco fue convocado contra Atlas pero bueno esa es la noticia. Empate a 1 de Pachuca donde un Romario no fue convocado vamos a más informaciones y ahora sobre Quique Saverio porque la periodista Majose Flores le ha hecho una entrevista y ha dicho cosas pues bastante interesantes. Vamos a ir leyendo textualmente algunas de ellas primero sobre la renovación del FC Barcelona porque no lo hizo y dijo lo siguiente. Lo que pasó es que ellos me ofrecieron renovar la verdad que sí pero yo quería buscar otros aires dar otro salto por eso no quise renovar tenía ofertas pero luego estuve dos o tres meses sin equipo el tema del COVID frenó muchas cosas por eso llegué a Asasuna. Yo era un jugador del filial del Barcelona si renovaba era con el filial es muy difícil firmar un contrato con el primer equipo quería dar el salto al fútbol profesional. Luego también habló porque ha habido interés de clubes en Ecuador y dijo lo siguiente ahora justo en el mercado de invierno tuve una oferta para ir a jugar a Ecuador solo te puedo decir que me reuní y hablé con la gente de allá hasta hablaron con la gente de Asasuna pero sentí que no era el momento indicado para mi carrera. Creo que el club era de la costa la verdad que no soy hincha de ningún equipo me fui pequeño a Europa y como te digo me pasaron la propuesta pero no lo vi prudente ahora la vida de muchas vueltas quizás algún día juegue en Ecuador y también le preguntaron sobre la posibilidad de jugar con la selección ecuatoriana de fútbol y dijo lo siguiente lo he dicho muchas veces no hablado nunca en entrevista lo he dicho en directo en Instagram no más es una ilusión con la que vivo el querer vestir la camiseta de la selección pero sé que es complicado llegar a una eliminatoria duda sé que algún día llegará ese momento conversar con Gustavo Alfaro directamente no lo he hecho cuando empezó la temporada acá sé que me estaba mirando hay la posibilidad de ir allá en algún momento como no venía jugando quizás por eso no me llevaron a los primeros partidos pero si llegó ese aviso a Osasuna de la vez que vino a la tri a un microciclo dijo lo siguiente fue algo diferente fui a un fútbol nuevo fui a dos microciclos con la selección ecuatoriana me sentí bien muy cómodo y al final pues no fui al sudamericano ni al mundial pero bueno si fue positivo representar a mi país no sé cómo reaccionaría si me llaman de la tri le contaría rápido a mi mamá la verdad al que más he visto en la selección es a Pervis cuando fui a microciclos compartimos habitación lo estoy siguiendo mucho a él bueno esas fueron las declaraciones de Quique Saverio y bueno muy pocas palabras para ya seguir con la siguiente noticia es que bueno creo que hubiera sido interesante que fuera algún club de la liga pro pero bueno si él considera que todavía no es el momento pues está bien y yo creo que estando en el Andorra me parece complicado pensar que tenga opciones de ir a la selección porque al final está en la tercera categoría del fútbol español pero bueno que haga bien las cosas que trabaje que lo pelee y que bueno si Gustavo Alfaro considera oportuno llamarlo pues que así sea y que venga a aportar porque ya estamos viendo que la ilusión la tiene y ahora pasamos a otra información que yo creo que es bastante positiva ya sobre Gonzalo Plata porque mediante Direct Football Ec comentan que desde Portugal hay muy buenas noticias sobre el futbolista ecuatoriano el cual volvería al primer equipo del Sporting debido a que bueno ya sabemos que la decisión técnica le habían enviado a las reservas desde hace unas cuantas semanas pero que ya pues próximamente va a regresar al primer equipo del Sporting y bueno pues la verdad es que muy contento estaba un poquito preocupado porque habían pasado ya bastantes días y veía que Gonzalo Plata pues no regresaba en el día de ayer comentamos que fue titular y disputó el encuentro completo con el Sporting Club de Portugal B el equipo filial y nada pues vamos a ver ahora el Sporting juega más concretamente el próximo día 27 contra Loporto es un partido bastante crucial porque es contra el segundo clasificado le sacan 10 puntos si gana el Sporting le pasaría ya con 13 pero vamos a ver si va convocado ese partido Gonzalo y si es así pues ojalá tenga minutos que eso bueno ya sabemos que nos va a poner muy contentos y además que para marzo pues va a ser importante que tenga pues cierta participación aunque no vaya a jugar el primer partido debido a que está sancionado y pasamos ahora a la derrota lamentablemente del Alasio por unos goles a 4 frente al Bayern de Múnich en la UEFA Champions League en estos octavos y un Felipe Caicedo que bueno en este caso pues Simon Inzaghi decidió no darle oportunidad no darle minutos al delantero ecuatoriano así que bueno dura derrota que va a estar complicado en la vuelta y en el Allianz Arena darle vuelta y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y antes de pasar con los saludos recordarles que bueno yo he subido un vídeo hablando un poco de la actualidad de Piero Martín Incapié porque lo está haciendo verdaderamente bien ahí en talleres y bueno pues hablando un poco más de manera extendida formato podcast podría decirse incluso pues de cómo le han ido sobre todo en estos dos últimos partidos en Argentina donde ha sido titular y ha disputado el encuentro completo así que les dejaré el vídeo en las tarjetas y ahora sí rápidamente marchamos con los saludos saludar a Fernando Paredes, Pablo Tandazo, Basarán, Pararon, Ronald Oñate, Carlos Sass, Chukirima, Sarango también saludos para Italo Orellana, Jefferson Amaguana, Andy Richard, Claudio Newell, Juca Lemon Sport, Jean-Pierre, Luis Andrés Reyes, Félix Rodríguez, Slader Sabando, Flaquito Marcelo, Giancarlo, Álvaro Rivera, El Crack y para Rodrigo Zambrano y también sin que se me olvide desearle a mi amigo Ángel de Prada su bueno que tenga un feliz día porque hoy es su cumpleaños así que nada Ángel pues felicidades que sigas cumpliendo muchos años así que eso hermano bueno y nada más muchísimas gracias a todos suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas me pueden seguir en mis redes sociales que son Instagram y Twitter en Instagram como arroba sabiomanager y en Twitter como arroba sabiomanager que cualquier información del fútbol ecuatoriano pues estaremos por ahí comentándola antes del vídeo de las noticias muchas veces así que nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla y